¡Hola familia! Estamos realizando el sorteo internacional de un kit de supervivencia. Para participar solo tienes que comentar el video que te dejaré en la descripción, estar suscrito a este canal, tener activada la campanita y seguirme en Facebook, etiquetando a dos amigos en la publicación marcada y en Instagram. El ganador se dará a conocer el 31 de mayo del 2018. ¡Mucha suerte a todos! ¡Ahora sí, vamos con el video! ¡Hola amigos de YouTube! Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal de YGAMX Supervivencia. El día de hoy veremos cómo hacer una trampa para serpientes y pequeños roedores, automática, casera y esta es de supervivencia. Los materiales que necesitaremos son los siguientes. Utilizaremos una navaja como esta, una piedra para clavar, hilo nylon, dos palos de aproximadamente unos 30 centímetros cada uno. Otros dos palos de esta manera. Tiene que estar como en forma de una especie de palomita, así. Y debe tener un pico acá. Estos serán para clavarlo. Y necesitaremos dos. Lo primero que tenemos que hacer es buscar un orificio donde se encuentre una serpiente o que haya sido hecho por la misma. Ya que aquí será donde colocaremos nuestra trampa. Una vez que nos encontremos aquí en el orificio que ha hecho la serpiente, lo que haremos será colocar nuestras dos estacas que están de esta manera. Las colocaremos cada una al lado aproximadamente, no muy separadas, ya que aquí era el gatillo de nuestra trampa, ¿vale? Entonces sería así y así. Ahora lo que haremos será clavarlas. Una vez que estas están clavadas de esta manera y aquí se encuentra el orificio de la serpiente, ahora lo que haremos será buscar una rama en resorte encima donde se encuentre el orificio de la serpiente y amarraremos un poco de nylon, de esta manera. Ahora nos centraremos nuevamente en esta parte de la trampa y aquí utilizaremos otro palo. Este me faltó decirlo que es aproximadamente del tamaño un poquito más abajo donde está el orificio de la serpiente. Este lo tenemos que buscar, pero primero tenemos que hacer todo este procedimiento. Entonces una vez que está así, lo que haremos será bajar nuestra rama en resorte junto a nuestro nylon. Lo bajaremos hasta esta parte. Y ahora lo que haremos será colocar aquí, en esta parte, el palo que vamos a utilizar para tensar toda la trampa. En este caso sería el que es más grande que el orificio de la serpiente. Y lo amarraremos aquí, ¿vale? Una vez que ya se encuentre amarrado, lo recortaremos aquí. Ahí está. Ahora lo que haremos será colocar el otro palo aquí abajo y este lo colocaremos aquí. Ahí está. Ahora lo que haremos será medir un poco y vamos a recortar. Ok, chicos, pues volvimos a colocarnos aquí. Vamos a bajar otra vez nuestro palo que tiene la rama resorte. Vamos a colocar este palo aquí. Ahí estamos. Y ahora vamos a colocar este otro palo en esta parte. Ok. Vamos a colocarlo por aquí. Ahí está. ¿Esto con qué fin? Aquí se puede apreciar rápidamente por qué es el fin. Pues al momento de colocarle esto aquí. Aquí está lo que será el hoyo que hizo nuestra serpiente. Lo que hará al momento salir casi siempre o siempre. Toman estas salidas. Que son estas de aquí. Y obviamente al momento que salga, tiene que posar en este palo. De esta manera activará la trampa y la botará. Y de esta manera ya estaría casi finalizada nuestra trampa. Ya solo falta colocar lo que será lo que agarrará a nuestra serpiente o roedor. Para esto necesitaremos un pedazo de nylon. Lo que haremos será colocar una punta así. Ahí está. Sujetarla de esta manera. Así. Y le daremos una vuelta. Ok. Vamos a hacerla un poquito más grande. Ahí está. Vamos a dar la vuelta. Y ahí está. Ya tenemos este orificio. Ahora lo que haremos será colocar este hilo aquí adentro. Y ya que esté colocado aquí adentro, solo abriremos y ha quedado nuestro hilo. Ahora lo que haremos será amarrar el hilo en esta parte. Ok. Por la parte de acá atrás. Lo amarraremos aquí. Aquí está el otro amarre. Ahora lo que haremos será pasarlo por la parte de arriba. Y será dejarlo nada más bien colocado en esta parte. Y así finalizaremos nuestra trampa. La temática de funcionamiento es muy fácil. La serpiente se encontrará adentro en su escondite. Al momento que salga, pisará lo que será nuestra placa de presión. Al momento de que pise nuestra placa de presión, lo que hará será disparar este gatillo. Al momento que salga este gatillo disparado, lo que hará será agarrar lo que será nuestra serpiente. Y de esta manera, capturaremos al animal. Y bueno familia, ahí ha quedado la trampa. Espero que les haya encantado. Recuerda darle like, comentar y suscribirte. Comenta que te pareció y comenta que te gustaría para el próximo video. Recuerda que estás en el canal de YMX Supervivencia. Nos vemos hasta la próxima. Chau chau.